Hoy es tu día, Mareta. Hace 54 años que no he faltado a tu cita. De pequeña con mis padres, ahora voy con mis hijas, y espero en un futuro hacerlo también con mis nietos. Este año es diferente. Estamos en plena guerra, luchando contra un mal bicho que poco a poco se lleva lo mejor de cada casa. Hoy nos gana la batalla, pero jamás ganará la guerra. A ti nos encomendamos, pidiéndote protección bajo tu manto divino, que hoy no es azul ni rosa, ni blanco o de oro fino. Hoy tiene sólo un color, el color de nuestra España, que todos somos tus hijos. Desde el norte hacia el sur, y del este al oeste, andaluces, catalanes, gallegos y riojanos, navarros y castellanos, extremeños y asturianos, murcianos, aragoneses, madrileños y cántabros, ceuteños y los islenses, y como no, valencianos. Hoy no ha habido descoberta, ni nuestra misa de infants. Hoy la plaza está vacía. No habrá aplausos de alegría, al verte cruzar la puerta, ni gritos de devoción, gritando todos a una, amún la mare de Déu, visca la perla del Turia, visca la nostra mareta, visca la cheperudeta. Hoy Valencia está triste, por no poder ir a ver, tu imagen siempre divina. Tampoco habrá procesión, ni sonarán las campanas, en la calle caballeros, anunciando tu llegada, y llegarás al trozal, y a la calle bolsería. Bajo una lluvia de flores, los valencianos te muestran su más pura devoción, rindiéndote pleitesía, y sigues tu recorrido, y ya llegas al mercado, San Vicente y Navellos, para llegar a tu casa. Mas no estés triste, mareta, eres verga sobirana, eres la nostra mareta, azucena per fumar, y entre piropos y flores, la mare dels pecadores. La verga de Maravella, patrona dels desgraciats, a la que el regne proclama, mare dels desemparats. Valencians, tots a una veu, visca la mare de Déu. ¡Hasta la próxima!